Saludos y bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos se encuentren muy bien. Quiero hablarles rápidamente de cómo ustedes pueden leer e interpretar un diagrama de cualquier circuito eléctrico de su vehículo. Pero antes de entrar en un diagrama profesional, vamos a hablar rápidamente y vamos a dibujar uno pequeño aquí de manera sencilla para que ustedes puedan entender el concepto y ese mismo concepto se puede aplicar ya a un diagrama profesional. Lo primero que tenemos que entender es qué se necesita para que la energía o la electricidad fluya desde un lado positivo hasta un lado negativo que se considera tierra y qué sistemas y qué objetos o lo que sea va a estar entre medio de ellos para proteger el circuito, para prender y apagar la carga y qué es lo que nosotros vamos a tratar de encender. Por ejemplo, puede ser un motor, puede ser una bombilla, cosas así. Así que lo primero, lo primero que se necesita en cualquier circuito eléctrico es una batería. En este caso la vamos a dibujar ahí, tenemos el lado positivo y el lado negativo. Vamos a ponerle BAT de batería. Y el lado negativo, que es este lado que está aquí, siempre va a ir conectado a tierra, ¿ok? Entonces ya sabemos que necesitamos una batería y que necesitamos tierra. Ustedes ven este simbolito que yo dibujé aquí con las tres líneas. En cualquier lugar que ustedes vayan, y vamos a hablar de eso ya mismo en el diagrama profesional, van a ver que ese es el simbolito que ellos utilizan para representar que ese cable va a tierra. Esas tres líneas. Muy bien. Una vez tengamos ese cable a tierra, vamos entonces a sacar otro cable desde aquí. Este es el que sale desde el lado positivo y tiene como... Como, déjenme hacer esa línea un poco más finita y la vamos a hacer de color rojo, porque es el color más común del cable positivo, va a llegar a un punto en que va a tener un fusible. Todos hemos escuchado de los fusibles y el fusible se representa de esa manera, ¿ok? El fusible lo que hace es proteger este circuito, ¿ok? La electricidad va en esa dirección y vamos a decir que ese fusible es de 10 amperes. Eso es lo que dice en la parte de arriba. Eso es lo que significa es que está configurado para soportar 10 amperes. Si la cantidad de amperes excede los 10, vamos a decir un número 12 o 15, esta parte del medio se calienta. Esa parte del medio generalmente es un poco más fina que las demás. Si vamos y le enseño una foto de un fusible, se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Por ejemplo, miren ahí bien. Esta parte del medio es la que yo le digo. Por ejemplo, ven aquí que dice que este es de 10 amperes. Lo que significa es que solamente 10 amperes pueden pasar por ese alambre finito que se ve en ese lado. Si excede ese número, entonces lo que hace, como dije ahorita, es que se caliente esa parte y crea un hueco. Se abre, ¿ok? Al abrirse la electricidad ya no tiene por dónde fluir, por ende, protege el sistema de una sobrecarga, ¿ok? Pero en todo caso, por decir que el circuito está en buenas condiciones, el fusible va a estar en buenas condiciones y no tiene por qué explotarse. Entonces, muy bien, pues sigue, después que pasa por la protección del fusible, va a tener obviamente un interruptor, que es lo que se va a utilizar para encender y apagar lo que sea que estamos tratando de encender en este circuito, ¿ok? Después vamos a simular que estamos tratando de encender una bombilla, que es lo más fácil de dibujar. Aquí tenemos la bombilla, bombilla esta más fea. Tenemos una bombilla encendida. Entonces, obviamente, siempre, 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 el cable tiene que llegar a tierra. Para que la electricidad fluya, tiene que tener un ciclo constante. ¿Y a qué me refiero? La electricidad va a venir en esta dirección, pasa por el fusible, va a llegar hasta este punto. Si el contacto está abierto, como en este caso, no tiene hacia dónde correr. Cuando usted presiona este botón, literalmente lo que usted está haciendo es uniendo este contacto. Ahora la electricidad tiene por dónde seguir. Va a pasar por la bombilla, por dentro de la bombilla, hasta llegar a tierra. Y obviamente esto está conectado al vehículo. Vamos a decir que esto está conectado al chasis. Vamos a dejarlo así, el chasis. Esto, aunque usted no lo vea, es como si esto estuviera conectado a esta otra tierra. Y entonces el ciclo de electricidad vuelve y ocurre nuevamente. Siempre va a tener el mismo ciclo. Es un círculo. Si en algún lado este ciclo se rompe, por ejemplo, por decir algo así. Si usted tiene un cable roto, aunque el fusible esté bueno, aunque el interruptor esté bueno, aunque la bombilla esté buena y la electricidad haya pasado. Como aquí no tiene hacia dónde correr, la bombilla no encendería. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la tierra. Y si usted fuera a medir la electricidad en ese punto que está roto, tendría el voltaje que tiene la batería. A menos que entonces ya hayan arreglado el problema y entonces ese cable haya ido a gran. Así que, así de sencillo es un circuito. Necesitamos batería, protección, que es el fusible. Necesitamos obviamente un aparato, un interruptor para prenderlo a apagar la carga. Y necesitamos la carga y necesitamos el grano. Esas son las cosas que se necesitan para encender una carga en un sistema eléctrico. Me quedé ahí pegado. En un sistema eléctrico. Ahora sí vamos a un diagrama profesional. Quiero enseñarles rápidamente lo que estaba hablando. Y luego vamos a hacer otro video explicando este diagrama. En este caso no lo voy a explicar. Hay un link de un video que lo voy a subir aquí ahora. Que ustedes pueden ir donde yo explico esto. Como pueden ver, miren cómo se representa el fusible. Se representa de la misma manera que yo lo dibujé. Siempre van a tener los dos puntitos y como el alambre en el medio. Eso es un fusible. Aquí vemos que tenemos otro más aquí, otro más aquí. Fácil de identificar. Esto que ustedes ven aquí. Eso es un interruptor. Como el que yo dibujé que era así. Que estaba abierto. No sé si se acuerdan. Que les dije que si usted presionaba el botón. Literalmente lo que hacía era cerrarlo. La única diferencia es que en este. Usted tiene más de un contacto. Porque este es el interruptor de ignición. Aquí cuando usted coloca la llave. Usted le da hacia delante la llave. Y usted está cambiando la dirección en que la electricidad está fluyendo. Pero es exactamente lo mismo. Es un interruptor. Ok. Aquí vemos un relay o un relevador o un relay. Como usted le quiera llamar. Vamos a hacer otro video específico para hablar de esto. Pero así es como se representa el relay o el relay o el relevador en un diagrama. Así que vamos a... Quiero enseñarles aquí abajo. Y miren el simbolito aquí de tierra. Que era lo que yo le había dicho. Siempre va a ser las tres líneas. Y como pueden ver. Aquí de una manera fácil se identifica esto. Vimos que arriba estaban los fusibles. Pero vemos que la electricidad viene aquí. Esta es la batería. Vemos que está el lado positivo. Y el lado negativo va a tierra. La electricidad viene hasta este punto. Que no tiene hacia donde fluir. Cuando el relay... Que voy a explicarles ahora como funciona un relay o un relevador. Mirenlo aquí. La electricidad va a bajar. En esta dirección. Un relay está hecho para controlar un sistema de alta corriente. Utilizando un sistema de baja corriente. Y lo explico ahora. La electricidad que baja por este cable. Desde el interruptor de arriba. Es una electricidad bien baja. No tiene mucho amperaje. Ok. Pero si se fijan. Este cable sale directo de la batería. Este es un cable bien grueso. Con mucha corriente pasando por ahí. Y llega hasta este punto. ¿Por qué utilizan el relay? Porque si tuvieran que utilizar un interruptor. Que aguantara esta cantidad. De amperaje. Amperaje. Tuvieran que gastar mucho dinero en eso. Por ende. Y utilizaron este sistema de relevador. Para no tener que preocuparse por eso. Así que la electricidad baja en esta dirección. Va a pasar por un sprint. Que tiene esto. Como un montón de alambres juntos. Hasta llegar como pueden ver. A tierra. Al llegar a tierra. Esto crea un campo magnético. Y atrae. Este contacto. En esta dirección. Y une estos dos puntos. Ahora la electricidad que salía de la batería. Tiene por donde pasar. Pasa por el motor. Al igual que pasaba por la bombilla. En el diagrama sencillo que hicimos. Hasta llegar. A ground. Vean que tiene que llegar a ground. Para que este motor. Funcione. Que este es el motor de arranque. Esto que vemos aquí completo. Es el motor de arranque. Así que. Así de fácil y sencillo. Sería leer o entender. Un diagrama eléctrico. Voy a tratar de sacar. Por lo menos todas las semanas. Más videos. Para que ustedes vean. Y tengan una idea. De que pruebas ustedes pueden hacer. Que buscar. Que hacer. En caso de que. Este. El fusible esté bueno. El switch esté bueno. Pero la. La carga. Por ejemplo. La bombilla. No funcione. Cosas así. Vamos a. Vamos a practicar. Y les voy a enseñar. Como ustedes tienen. Que. Que proceder. Cuál es solo el primer paso. Cuál es el segundo. Etcétera. Etcétera. Así que. Muchas gracias. Por apoyarme. Por ver mi canal. Como siempre les digo. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Compartan con sus amistades. Para así que ustedes me ayuden a mí. Y yo pueda seguir creando contenido. Para ustedes. Muchas gracias. Y hasta luego.